Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que es verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastime en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte seguro no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Seré imposible para mí existir sin tu amor sin tu cara Y arrepentida de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Y la verdad es que no soy Porque fuerte no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Seré imposible para mí existir sin tu amor sin tu cara Y es que quiero que piensas que dejo dolido Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy Solo un par de cosas más Que no supe expresar No soy capaz de callar Que me tengo